Quiero contarles señores En el moraje de barrio Le empezaba en la calle De arriba vamos Le apodaban Luis Machina Respetado entre su gente Buen vecino servicial Conocedor de la calle Estaba clarito Y en las tardes En la cantina echándose trajo Mientras jugaba a billar Desafiando a los bravos En sus viajes mentales Tenía secretos guardados Hasta el punto que tenía Amigos y maquinarios Los excesos de la calle Con su vida terminaron Pese a defectos, virtudes Fue buen hombre de barrio Ajá Le 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 la la Mi panchilla le llamaban Son personajes de barrio Son personajes de barrio En el vecindario Jamás serán olvidados Son personas que te marcan De gando huella indeleble Ellos vivirán por siempre Mientras que estén en tu mente Luis Machina Para la gente Luis Machina le llamaban Son personajes de barrio Que vivían siempre en el vecindario Jamás serán olvidados En la calle o la vereda Siempre con el colectivo Que guaracha hay cosas Que pone a la gente sabrosa Nunca va a parar el olvido Luis Machina le llamaban Son personajes de barrio Luis Machina sigue vivo Vivían siempre en el vecindario Jamás serán olvidados De vez en cuando su paso es falso Tiene el corazón intacto Y aunque sea débil de mente La familia es familia Y el amor está pa' siempre Pa' siempre Ajá Y como digo Che Ni la muerte se lo lleva Guarachando Señoras y señores Empezaron los detalles Y en las condas Sammy García Guapea Yo te lo dije Estoy en el cargado Era frío como navaja Y aunque la tregua no daba Con su gente vacilaba Con el pan de cada día Responsable no fallaba Pero un secreto guardaba Con el pan de cada día Con el pan de cada día Frustraciones de la vida Y la mala compañía Combinación letal que nada bueno traería Con el pan de cada día Oye, M. y Luis Martina Que llegó Los personajes de barrio Vaya robo de flores Gozando Ajá Díselo, Junito Y con ustedes Uno que sí es de la calle De destina al callejón Maximino Rivera Dale bala, dale bala Con los dedos de la calle De destina al callejón Vaya María Yo te lo dije Por ahí quería Y me lo dijo Willy Mello Que tienen maña y malicia Como Juanito Alimaña Personajes de los barrios Como Huacona Que baila chacha Y no se queda sin pacha Personajes de los barrios Que llaman, llaman Y no responden ¿Dónde? ¿Dónde se esconde? Personajes de los barrios De donde yo traigo el sajón Con con canto, bailo y gozo Personajes de los barrios Soy de la tierra del cholo Durán de dormido Y chichimoque Personajes de los barrios Convertidos en leyenda Como el chorrillero sorolo Personajes de los barrios Dime tú con cuál te identificas Que yo te digo cómo Personajes de los barrios Guarachando Esta es la historia De la vida de la esquina Y del parque Que nunca faltan En las calles De nuestro barrio latino ¡Ahá!